¡Suscríbete al canal! Muchísimo El primer vídeo que subí del build de mod La verdad es que llegó a 20.000 20.000 visitas Y casi 500 likes Así que si le doy bastante apoyo Pues también lo agradecería, ¿no? Y bueno, os recuerdo un poquito Que este modmenu es gratis y funciona Para Dex Ya sé que la gente de Dex, pues siempre Se queja, es normal Si tienes la play en Dex, pues quieres modmenus para Dex Pero si no salen y no hay Pues yo no puedo hacer otra cosa, ¿no? Así que también os recomiendo Que si entréis en mi página web, pues podéis Encontrar un tutorial de como Pasarse de Dex a Dex, así que Vienen bastante bien en el apartado de tutoriales De PS3 pirata, ¿no? Entonces, pues viene bastante bien para poder disfrutar De todos estos modmenus Gratis Y bueno, lo voy a abrir, se abre con ¡Uy va! Están votando para expulsarme, ¿eh? No he hecho nada, en verdad Simplemente he sacado este coche Y ya la gente lo toma conmigo Bueno, voy a abrirlo Se abre con R1, cruceta, izquierda Voy a abrirlo ahí, pim, pam Y como veis, el diseño, pues ha cambiado bastante Si no habéis visto el primer vídeo, pues recomiendo que lo veáis Ya, porque ya os digo que el cambio es bestial ¿No? Incluye un montón de nuevas funciones Lo está probando y la verdad es que Mola bastante Vale, en tema del recovery Pues como veis así Voy a pasarlo rápidamente Ya que os digo que es un modmenu Que tiene muchísimas opciones Como veis aquí, pues Tienes para ponerte los niveles Se ponen al instantáneo aquí Para ponerte dinero en el banco Dinero en la mano El tema de los sublocals Pues si quieres desbloquearte Los santos custom Las pinturas y demás Pues aquí te lo puedes desbloquear perfectamente Simplemente dándole un botón Aquí para quitarte lo del mal jugador Para... Algo que me ha impresionado muchísimo Y que pocas veces he visto en menús Es lo del bypass vehículo sell ¿Qué es esto? Como sabéis Un vehículo de la calle lo puedes vender Cada media hora o así O sea, es decir Tú llevas un vehículo de la calle Lo vendes Y tienes que esperar media hora o así Para poder vender otro Pues con esto ya puedes vender otro al instante Sin tener que esperar esos 30 minutos O 45 minutos Creo que algo así Tema de las estadísticas Pues te las puedes cambiar Si quieres haber matado a un millón de personas Pues te las puedes poner ¿Qué más? El tema del self-option Vale, aquí os voy a enseñar bastantes cositas El tema del Iron Man Esto es, si no me equivoco Que puedes disparar cosas raras o algo así El tema del hull mode Es que le das al L2 Y empiezas a lanzar coches Es muy bestia Pero yo lo he probado al rato Y se me ha pillado la pie Así que no recomiendo que lo activéis Y algo que me ha gustado muchísimo Es esto Es lo del jetpack Lo del jetpack Ay, a ver si sale Porque a veces tarda un poquito en cargar A ver Ay, ay Joder Bueno, ahora mismo no sé por qué motivo no sale No sale lo que es la bombona Pero lo he estado probando antes Y salía como una bombona Y sale como un humillo Pero bueno Mola muchísimo Porque como veis Le das así Y es como un jetpack ¿No? Pero no sé por qué a veces Como veis se ponía como lo de prop El objeto borrado ¿No? No sé por qué motivo Pero bueno La verdad es que mola muchísimo Puedes bajar, subir, girar Donde te dé la gana Es como un no play Pero muchísimo mejor Como sabéis El no play es esa opción Que puedes ir por el mapa Volando Y más o menos esto ¿No? Por donde te dé la gana Y la verdad es que mola muchísimo Vamos a volverlo a abrir Voy a quitar el El jetpack Bueno Que también hay también Pues lo del modo superman El modo correr rápido Saltar rápido Lo de los puñetazos explosivos A ver Mira, vamos a activarlo Para que lo veáis A ver si funciona ¡Puñetazo explosivo! No funciona ¿No funciona? Bueno, es que hay algunas opciones Ah, sí, ahora funciona Ahora funciona Hay, hay Hay algunas opciones Que está probando Y no funcionan Otras fricean Así que También tienes que tener Un poquito de cuidado El tema de la invencibilidad El tema del No wanted Never wanted Como veis Le activamos ahí Si nos ha ido la policía La primera persona Salir fuera del radar Es que no No nos vean en el radar Eso mola bastante Bueno El tema de las animaciones Del FX La ropa Cambiarnos de ropa Cambiarnos el modelo Las animaciones Y el modo de protección Que las tengo todas activadas Y bueno Trae bastantes poquillas Pero están bien ¿No? Bueno, haría que tuviera Lo de la protección De las explosiones Y cosas de esas Pero bueno Está bastante bien Porque te protege Contra 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 Objetos Contra que te clone el personaje Contra los vehículos Que te modifiquen Y demás Aunque los menús de pago Traen muchísimas opciones más Pero bueno Está bastante bien Y mola, ¿no? El tema de las armas Mola muchísimo Algo que me ha gustado muchísimo Es A ver si lo encuentro aquí Ahora mismo Soter Car Gun Vale Algo que me gusta muchísimo Es que por ejemplo Si estoy usando el avión Y me bajo Y activo esta opción Me va a lanzar Estos aviones, ¿no? La verdad es que Mola muchísimo Lanzar láseres Vibradores Eso lo está probando Y funciona perfectamente Luego también Spawnear coches Es algo que falla un poquito Y hay en algunas sesiones Que no va a spawnear coches Simplemente cambia de sesión Y os spawnear Ahora mismo Me sale un mensaje Porque antes he sacado un coche Y sale todo el rato Esa Esa Ese texto, ¿no? Ese cartel ahí todo el rato Y molesta un poquito La verdad Pero bueno Eso supongo que lo arreglarán En versiones Que vayan sacando, ¿no? También podemos aquí Modificar El coche El avión Lo podemos cambiar aquí Y ponerle neones Y lo que nos dé la gana Ahora mismo estoy en un avión Entonces nos va a poner los neones Pero también si le queremos poner Armas al coche Modificarlo Como veis aquí Un montón de modificaciones Y que molan bastante, ¿no? El speedometer Ver la velocidad A la que vamos Es el tema ese El tema del tráfico Si queremos cambiar El tráfico Pues mola muchísimo Es algo que me voy a bajar Y lo vamos a probar, ¿no? A ver, me voy a bajar por aquí Me tiro en paracaídas Vale Me he tirado A ver Túnez Como veis ahí Todos los coches que estén cerca mío Se van a tunear, ¿no? A ver A ver si Este coche Lo hacemos con este coche A ver si funciona Porque está haciendo la prueba A ver Vamos a dar Y ahora no he terminado ¡Buf! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué chulo! Es decir, la tienes activada La vuelves a activar Le das al R1 Y todos los coches que estén cerca tuyo Pues Van a salir volando, ¿no? El tema de que los coches Pues tengan gravedad Los que están cerca tuyo Y eso mola mucho Eso mola, eso mola A ver si nos acercamos a un coche de estos Y lo podemos probar mejor Ahora todos los jugadores se van Es algo que suele pasar Cuando usamos menú gratis Que suelen fallar eso Y que te saca de las sesiones Y te deja solo Pero bueno A ver Este coche no salta ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Mírale, mírale! A ver Gravedad El coche ahora tiene gravedad Lowrider ¡Oh! ¡Qué narices! Y ahora le damos aquí al R1 ¡Y bum! ¡Madre de Dios! A salir ahí volando Tuneamos todos los coches Y todos los coches Se van a tunear al máximo Y mola, ¿no? Eso mola Ahora mismo este coche Pues está tuneado al máximo Y correrá un huevo ¡Mira este coche! ¡Mira este coche! ¡Mira este coche! Por ahí volando ¡Madre mía! Bueno, el tema de los teletransportes Eh... Deciros Eh... Vale El tema de teletransportes Ahora os voy a explicar un poquito más Eh... Vale Aquí puedes sacar pues Diferentes cosillas Eh... Mapas Que son que se activan El hospital Y esas cosas que molan muchísimo El tema de los personajes De los... Puedes sacar como guardaespaldas, ¿no? Que mola bastante El tema de los objetos Enviar mensajes Por ejemplo A un jugador le puedes enviar Que... Un mensaje troll O le envias un mensaje troll O también lo puedes customizar, ¿no? No sé exactamente el troll No sé qué será Pero... He visto cosas muy bestias En el tema de mensajes de demo menús Como que... Rockstar te va a dar dinero O cosas así Pero que son mensajes Que parecen totalmente... Reales Eh... Vale, player list ¿Qué podemos hacer? Eh... Aquí mola muchísimo Porque te pone El jugador está volando Está en un taxi Está recargando Está disparando Pues te salen muchísimas... Cosillas Aunque molaría que más Que supusiera lo del... Lo del dinero El nivel y tal Que tiene el jugador El teleport to me No funciona Ya os digo Eh... Por eso me parece increíble El mod menú paradise De los últimos mod menús Que subí al canal Y mola muchísimo Porque te... Te le transporta a todos los jugadores A ti Si tú quieres El tema de las buenas acciones Eh... Guau Se está petando Porque está cargando el mapa El tema de darle dinero Darles guardaespaldas O sea Le clonan a su jugador Y que se convierta A su guardaespaldas Eh... Ponerle el arma explosiva Que... Su arma de dinero Eso mola muchísimo Eh... Y bueno ¿Qué más puedes hacer? Aquí las malas opciones Como explotar Le echar la partida Spawnearle leones Eh... ¿Qué es esto? Enviarle un jet Que le ataque Un... Un kurma Un tanque Eh... Darle las cinco estrellas Eh... Congelarle Eh... Ponerle que le explote Todo el rato O sea Que le pones como Eh... Una explosión Que todo el rato Muere Y vuelve a salir La explosión Y así todo el rato Y jode bastante Eh... Desde que aquí Pues es el tema De los vehículos Pues modificárselo Spawnear coches Eh... Bueno Aquí ¿Qué puedes hacerle? Exactamente Esto no sé Qué es Es como Montarte en su coche Donde tú quieras La opción que tú quieras La posición que tú quieras Y demás Eh... Bueno Aquí puedes Darle también vehículos Así que eso está bastante bien Y luego aquí Pues en todos los jugadores Eh... Explotarlos La gente que hable Darle dinero Eh... Yo que sé Hacerle aquí Mil virguerías Darle cinco estrellas A todos Eh... Mil historias Y bueno Algo que me ha gustado muchísimo Es esto ¿No? O sea Tú puedes sacar aquí Un molino Y poner donde tú quieras Un molino Y puedes hacer aquí Tus historias Por ejemplo Esto también Poner la rampa De la muerte O el salto de la muerte Pone ahí ¿No? Y aquí Pues puedes hacer aquí Una cosa muy épica Que es como ¡Wee! Y te revienta Más que nada Te pilla el molino Y te revienta Y poner aquí Como ametralladoras Pero que no No tienen ninguna función Como veis ahí Uy No tiene ninguna función Yo todavía no he encontrado Ninguna función Y tampoco sé Cómo se activan Es algo muy extraño El tema de los DLCs Que puedes activar Y aquí pues El tema de Mover el menú Cambiar el color A letras Y lo que te dé la gana ¿No? O sea que mola bastante Y bueno Espero que os haya gustado El mod menú Que reventéis el botón de like Ya que esto lleva su trabajo Y que tendréis La descarga En mi página web En la sección de Mod menús Y demás Y ahí pues Lo podéis descargar Y lo podéis instalar ¿No? Espero que os haya gustado El vídeo Like, favorito Suscribiros Si no lo estáis Adiós Entra Date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia ¡Gracias! En la sección de Los hermanos